Mi vinculación con el Polinacional fue en el año, a ver, en el 51 y se le quedé en el cielo. Y de ahí arrancamos, 17 años, con los grandes políticos de antes, grandes políticos. El que más seguí fue a don Francisco Mario Huiz, el que más seguí, el que más anduve recorriendo, recorría el barrio, la pobreza, y con él salíamos. Yo era un gurín, 17 años, y ahí seguimos, recorriendo el departamento, decisión tras decisión. Me hice para el Partido Nacional porque venía de mi familia, pero además, cuando venía, don Luis Alberto Herrera, que hablaba con esa voz media recortada ronca, me convencía de que era una persona excelente, una persona que había que seguirla. Y ahí fue que arrancamos y ya no lo cambió nadie, nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!